Estamos en la cuarta edición de Tabacalera Cantera. Es un programa que ayuda a poner en contexto a jóvenes artistas, bueno, realmente a artistas al comienzo de su carrera y están durante un mes realizando unas residencias en el edificio de Tabacalera, en el Espacio Estudios, realizando proyectos, un proyecto personal. Mi papel es dirigirles durante todo el mes sus proyectos y al mismo tiempo ellos van avanzando en su propio proceso creativo. Tenemos seis residentes durante el mes que están trabajando in situ en los distintos espacios que ofrecen los estudios, con lo cual sus proyectos se van realizando en el mismo espacio y eso es muy característico porque es un espacio muy especial que manda mucho en los propios proyectos que ellos han presentado para su realización. Tenemos a Lía Ateca, que se mueve en el ámbito de la pintura, pero también aquí está trabajando con otros elementos de barro y escultura, de alguna manera. Tenemos también a Felipe Romero, más en el ámbito de la fotografía, muy vinculado también a la zona de lavapiés, la inmigración. Tenemos a Elena Arbao. También viene del ámbito de la publicidad y la fotografía. Está trabajando no solamente a nivel de imagen, sino también a nivel de instalación, vídeo. Tenemos a Raquel Lara, que está realizando unas instalaciones de grandes dimensiones en el propio espacio, adaptándose a la propia estructura de la sala. Y para ella, por ejemplo, ha sido un nuevo descubrimiento trabajar en estas dimensiones. Tenemos a Luisa Ordóñez, viene también del ámbito de la fotografía y la performance y la documentación. Y por último, a Dandara, que está realizando también una gran instalación, mezclando ámbitos industriales con elementos domésticos. Está construyéndose una gran concha con hormigón. Así que, bueno, son proyectos que ahora todavía están en proceso y que se verán después expuestos en las propias salas de la bacalera. Y van recibiendo también lo que es un programa paralelo formativo, distintas charlas de profesionales de diferentes ámbitos del mundo del arte y de la cultura. Este año, por ejemplo, tenemos a Luisa Espino, que trabaja en el cultural. Nos ha estado hablando de lo que es el trabajo de crítica de arte y lo que es sacar una revista que se dedica a la publicación de las distintas exposiciones. Como artista, tú mismo te puedes ofrecer como incluso comisario de tu propio proyecto y ir a una empresa y decir que quieres ayudarles a comunicar sus valores. Ha venido a Lucia Ventura para hablarnos de lo que es la empresa privada, el coleccionismo también, una colección como la que ella lleva de KV o las cervezas Alhambra. Viene también Mateo Maté, que como artista va a hablar de todo su proceso creativo, cómo se generan los distintos proyectos artísticos y se llevan a cabo. Y por último, Tania Pardo, que va a hablar desde la institución. Ahora mismo ella está en el K2M, pero ha pasado por MUSAC, Casa Encendida. La verdad es que este año se han presentado más proyectos para las residencias. se ha generado un jurado con personas del Ministerio y del Ámbito Profesional del Mundo del Arte y la verdad es que no es nada fácil, claro, porque son muchas personas, tienen ya muchos proyectos de calidad, aunque estén empezando, son buenos proyectos. Hemos intentado que hubiese un lenguaje muy abierto de las distintas disciplinas artísticas, que hubiese un poco de todo, también para que ellos, en lo que es la experiencia de la convivencia aquí, se puedan ayudar entre unos y otros y se abran también a otros lenguajes. En las dos ediciones que yo he llevado, todos están muy ilusionados de tener esta experiencia y trabajan muy bien. Es un mes que se queda siempre corto para el desarrollo de un proyecto, pero ellos esperan de esta experiencia ahondar en su propio proceso de creación, conocer mejor, más a fondo, tomar más consciencia de lo que son sus procesos internos a la hora de realizar un proyecto, es decir, madurar, madurar en lo que es su trabajo. Y también, claro, toda esa experiencia en grupo les da muchísima riqueza entre ellos. Bueno, a mí me gusta muchísimo trabajar con gente joven y me conecta muchísimo con las nuevas generaciones y también con una energía muy enriquecedora. Yo aprendo también muchísimo de ellos, entonces es como nos alimentamos. Ellos se alimentan de mi experiencia cuando yo les guío en sus proyectos, pero yo me alimento muchísimo de su frescura, de lo rápido también que entienden las cosas, de lo abiertos que están, así que es una motivación maravillosa. Tabacalera Cantera es uno de los proyectos más interesantes que estamos desarrollando dentro de Tabacalera porque está enfocado también a artistas muy jóvenes. Ya llevamos la cuarta edición, en este caso este año, como el año pasado, comisariada por Paula Anta. Yo creo que es una oportunidad para los artistas más jóvenes, que además son seleccionados a través de un concurso público, de entrar dentro de Tabacalera, de conocerla más claramente, de estar dentro de la piel de este espacio que queremos que sea específicamente destinado a los artistas. Trabacalera ¡Suscríbete!